Muy bien, estamos de regreso en la pantalla de América Tucumán. Vamos a ir a exteriores. Marisa Suárez está ahí. Tomamos contacto con nuestra compañera para hablar sobre un tema que está generando muchísima preocupación en nuestra provincia y son los casos de neumonía bilaterales contraídos aparentemente en hospitales públicos o sanatorios, los cuales han desencadenado en el caso que vamos a escuchar en estos momentos con un testimonio de un colega y también la mamá de un joven que falleció. Marisa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Guillermina, Cecilio para todos los compañeros y para los televidentes. Y así es, lamentablemente ya parece que las historias se repiten y están empezando para hacer otras historias muy duras. En este caso estamos con el colega y, bueno, por supuesto también amigo, Álvaro Mejuto, quien, bueno, fue el que ayer a través de una serie de Twitter comentó lo que le pasó a su papá y que lamentablemente hoy, bueno, lucha por su vida, si se puede decir así, Álvaro, ¿no? Muy buenas noches. Marisa, ¿cómo te va? Buenas noches ahí en el piso, Guillermina y Cecilio. Sí, una situación difícil. Estamos justamente acá en el sanatorio 9 de julio en donde mi papá ingresa el jueves 19 de enero por una cirugía programada de aneurisma de aorta abdominal. Sale perfecto de la operación, no tiene ninguna complicación ni durante ni después hasta que le dan el alta el martes 24. A la mañana, antes del mediodía aproximadamente, le dan el alta. Al otro día comienza con los síntomas, con un poco de fiebre, malestar general. Yo lo llamo al cirujano, le comento como la situación de mi papá, cómo se sentía y me dice, bueno, posiblemente es porque recién le dan el alta. Era una operación, la verdad que complicada, pero había salido muy bien. Y al otro día, el jueves, como lo tenían que ver, el control lógico después de la operación, entonces me dice, mañana lo vemos. Cuando lo van a ver, ese mismo día, el día jueves, perdón, lo revisan, estaba bien, no tenía ningún problema de lo que respecta a la cirugía, pero como había seguido teniendo algunos episodios de fiebre, entonces le piden un laboratorio y el martes lo tenía que volver a ver el médico. Cuestión que al otro día, el viernes, ya había pasado el tercer día, después de que le dan el alta, ya se empieza a poner muy mal, se descompensa, vuelve a ingresar acá y acá le diagnostica neumonía bilateral. Hasta el día de hoy, 13 días, todavía no es casi 14, no sabemos todavía el origen, entra dentro de estos casos que no es el único, sino que hay muchos y en muchos lugares de que no se sabe cuál es el origen. Hoy por hoy, está en el centro de salud, está perfectamente atendido y le agradezco, como siempre tengo la oportunidad, a la doctora Liliana Gordillo, que es la directora, a Francisco Barreiro también le agradezco. Pero bueno, ya por la situación de él, lógicamente se va deteriorando, son siete días que está con respirador. Ayer ya nos comunicaron que estaba con falla multiorgánica, así que un poco como que no hay vuelta atrás para la situación de él. Así que bueno, en ese momento ya tomo la decisión, porque no teníamos los resultados del cultivo que le habían hecho. Acá del sanatorio, luego de una discusión con la médica, logro que me den el resultado que dio negativo para COVID y para influenza, porque le habían hecho ese análisis, pero lo querían derivar sin darle el positivo o negativo. Obviamente yo en ese momento me planto y digo, de acá no lo saco hasta que no me digan, por lo menos de estos dos, que se descarte o se confirme. Lo querían derivar a luz médica, por los antecedentes que sabemos, no lo iba a llevar consigo, como dije recién ahí en el centro de salud. Y bueno, ahora se desencadena todo esto. Y bueno, a la espera de que desde el ministerio se comente realmente qué está pasando, porque no es el único caso. A todos nosotros nos llega información de personal de la salud, y gente que no pertenece a la salud, que está padeciendo estos casos. Hoy sé que el doctor Miguel Ferrer Contreras, que es el ejecutivo médico del CIPROSA, como un poco, creo yo, yo lo tomé así, que un poco subestimó el tema de mi papá, diciendo que no habían tomado las mismas medidas en este sanatorio que en el CPC o en la Avellaneda, donde hubo el fallecimiento de un paciente, porque no era un brote, sino era un caso aislado. Entonces ahí yo me pregunto, porque ya la vida de mi papá ya se la llevaron puesta en este sanatorio, cuántas vidas más se tienen que llevar puesta para que ellos consideren que ya entran en el criterio de aislar una zona tan sensible, que es donde estuvo mi papá, que en el quirófano o en unidad coronaria, que sigue ingresando gente en este sanatorio, un lugar tan sensible como esos dos lugares. No sé cuántas muertes más tiene que haber para que ellos consideren necesario. Marisa. Álvaro, sí, te escucho Guillermina. ¿Querés que le pongamos el auricular? Sí, si podés. A ver, sí, estamos enganchados. Ahí lo está escuchando. Álvaro, buenas noches. Guillermina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, lamentable esta situación que está atravesando toda tu familia. La intención de poder consultarte lejos de intrometernos en este caso o de faltar el respeto a las familias, poder interiorizarnos más y dar a conocer ciertos detalles que aparentemente están siendo ocultados. La pregunta es, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanta incógnita? Y saber si con todo esto que nos relatabas recién está totalmente desligado de responsabilidad del médico que operó tu papá. Bueno, con respecto, yo tuve la oportunidad de hablar hoy con Marcelo Torres, que no sé cuál es el cargo que tiene acá en este sanatorio, pero fue el que se presentó y me llamó por teléfono ayer y hoy estuve hablando con él. Bueno, la respuesta que me dio fue que eran cosas que podían pasar en un centro de salud, que uno ingrese y se contagie de algún virus o bacteria, a mí no me entraba en la cabeza, que uno tenga que normalizar eso. Se supone que tienen que tener los cuidados necesarios para brindarle seguridad a cualquier paciente que ingresa a este o cualquier otro centro de salud. Entonces a mí eso no me convence ni me conforma y tampoco voy a naturalizar nunca la situación esta de que uno ingrese y que, bueno, nos podemos contagiar de cualquier cosa. Yo eso nunca lo voy a naturalizar. Esa fue la respuesta que me dio. Me dijo que ellos avisaron desde un primer momento al Ministerio de Salud del caso de mi papá, pero bueno, era lo que comentaban recién, no se tomó ninguna medida excepto lo que me dijo él que tomaron las medidas de higiene, o sea, como que limpiaron muy bien y demás la zona donde estuvo mi papá internado acá adentro. Pero yo no sé, como no soy médico, no entiendo mucho, pero sí me lo pregunto, sobre todo ya para seguridad del resto de la gente que viene a este lugar, si con eso ya es suficiente haber limpiado para evitar que haya otro contagio. Bueno, Álvaro, te acompañamos a la distancia y estamos a disposición obviamente para cualquier requerimiento, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, Cecilio, Guille, está Carolina, en este caso Fernández. Tu hijo murió hace, va a ser tres meses y hoy te animás porque te has identificado con lo que le está pasando a tu papá de Álvaro. Sí, yo vi su comentario e inmediatamente le mandé un mensaje que me había pasado lo mismo. Mi hijo ingresa acá a la guardia, supuestamente con una gripe común porque le habían hecho para ver de influenza y le salió negativo. Me dijeron que siete días ya le iba a pasar. Empezó a desmejorar, a desmejorar y ya después le hacían una placa, una tomografía, me decía que estaba todo bien, que no tenía nada. El miércoles decido llevarlo a mi hijo al padilla porque acá no tenía respuesta de nada. Mi hijo me clamaba de dolor. Empezó con un sangrado y cuando llegué al padilla me tocó la misma médica de acá del 9 de julio. Después ya no salió más. Me atendió otras médicas que me decían que estaban colapsadas, que tenía que esperar. La cuestión es que ya después veo a mi hijo que me habla y me dice mamá, me sale mucha sangre. Lo veo que sangraba mucho por la boca. Entonces entro corriendo y agarro a una doctora que venía caminando y le decía que por favor me ayude. Cuando ella lo ve me dice que mi hijo estaba mal. Lo llevan y hacen una tomografía el miércoles y me sale que mi hijo estaba con una neumonía bilateral y estaba con un sangrado. De ahí ellos decidieron, le pusieron suero todas las cosas que tenían que hacer y decidieron mandármelo a la Avellaneda. Lo reciben en la Avellaneda, que es donde mi hijo fallece al otro día. Con una neumonía bilateral no especificada. Y que hasta el día de hoy te dijeron, desde ese día, 10 días, te decían, ibas a saber de qué y ya pasaron tres meses. Sí, fuimos a averiguar. Yo quería saber qué había pasado con mi hijo, que era un chico sano. De 19 años. De 19 años. Nunca pasó por estas situaciones así porque siempre lo he cuidado. Y cuando fui me dijeron que tenía que esperar 10 días, que ellos me iban a llamar para dar mi resultado de acá. Porque el del Marbarán demoraba. Y ya son el 10, va a cumplir tres meses mi hijo de padecimiento y todavía no puedo tener novedad de lo que pasó. No tengo explicación. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes. Carolina, otra persona. Y así no saben la cantidad de mensajes que Álvaro ha recibido. No solamente de este sanatorio, sino de diferentes sanatorios de la provincia que han pasado por la misma situación que Álvaro y que Carolina. ¿Cuándo nos van a decir la verdad? No sabemos. Según lo que dicen desde el Ciprosa, no es una epidemia. No saben. Pero la gente nos está contando, porque solo el hecho de haber sacado a la luz Álvaro su situación, la de su papá, que mucha gente ha fallecido de igual manera. Bueno, Marisa, presentando entonces estos casos, las condolencias por supuesto a Carolina y el acompañamiento, como lo decía Cecilio, Álvaro y a toda su familia, intentando y procurando que salga adelante su papá. Pero sobre todo también teniendo en cuenta las autoridades y sobre todo la pregunta que me hago, después de haber tenido una pésima experiencia personal también el año pasado con mi mamá, es entender que los empresarios que tengan, por ejemplo, una concesionaria de auto, créanme y entiendan que no es lo mismo que un empresario que maneja y que juega con la salud y con la vida de la gente. Los empresarios de los sanatorios están teniendo clientes y no pacientes. Y eso también repercute en los médicos, porque para la mayoría de los médicos, nos hemos convertido en clientes y no en pacientes. Y eso es gravísimo. Y si en los sanatorios privados no pueden ponerle un fin a esto, es el momento en el que actúe el Ministerio de Salud Pública y tampoco lo están haciendo. Gracias Marisa, buenas noches. Gracias a ustedes chicos, buenas noches, hasta mañana. Muy bien, así despedimos a nuestra compañera Marisa Suárez en Exteriores. Lamentable, ¿no? Esto que no se conozca en profundidad, pasa el tiempo y siguen los casos. Y lamentablemente no hay nada concreto.